La Reserva Federal de Estados Unidos aporta de iniciar un proceso de bajas de tasas, una inflación en Chile que aumentaría en los próximos meses y las próximas elecciones. ¿Cuáles son las oportunidades de inversión y qué riesgos debemos mitigar? Comencemos con la renta variable, la que tendría espacio de retornos positivos dado el escenario actual de desempeño de la economía global, siendo clave esta exposición en nuestros portafolios a través de nuestro fondo Visacciones Mundo Sustentable. Lo anterior tendría sustento en parte luego del último discurso del presidente de la Reserva Federal en el simposio de Jackson Hole, donde apuntó a que sería prudente un ajuste en la política monetaria de Estados Unidos, lo que el mercado interpretó con que la primera baja en su tasa de interés sería en su reunión del próximo 18 de septiembre. En nuestra opinión, el escenario de actividad continúa siendo uno de crecimiento de la economía de Estados Unidos, hace su tendencia, o soft landing. Esto con una inflación que paulatinamente irá retornando a una variación de 2%, por lo que es coherente que la tasa de política monetaria de Estados Unidos empiece a bajar en los próximos meses, alcanzando un rango entre 4,75% a 5% a fin de año. Para la renta fija local, recomendamos tener exposición en UEF en nuestros portafolios, destacando en este sentido el Fondo Vicerrenta UEF y el Fondo Vicerrenta Largo Plazo. ¿Por qué creemos que es una oportunidad? Las perspectivas de inflación para los próximos meses se han corregido al alza, en vista de un aumento en las cuentas de la luz y sus potenciales efectos encadenados sobre el precio de otros servicios y productos. De hecho, nuestras perspectivas apuntan a una variación promedio del IPC de un 0,4% mensual de aquí a noviembre, por lo que existe un riesgo de pérdida de cuero adquisitivo que debemos mitigar. En cuanto a la renta variable local, creemos que aún existe espacio de mayor retorno, considerando nuestra visión de recuperación de la economía hacia los próximos trimestres y su efecto en el resultado de las empresas. Recomendamos acceder a través de una gestión activa, con el fin de capturar excesos de retorno frente al IPSA, como lo es nuestro fondo Viceacciones Chile Activo. Finalmente, es crítico mantener una diversificación adecuada de las inversiones de acuerdo a tu perfil, especialmente considerando la posible volatilidad que podría traer consigo las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. En este sentido, estas recomendaciones se encuentran plasmadas en nuestros portafolios recomendados para cada perfil de inversionista, o si prefieres una gestión más simple y directa, a través de nuestros fondos mutuos balanceados. Hazlo a través de nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir, desde banco.vice.cl slash inversiones, desde la app Banco Vice o contacte directamente a tu ejecutivo de inversión. Soy Sebastián Sensacqua, gerente de Economía y Estrategia en Viceinversiones y te invito a suscribirte en Invertir con Visión en Spotify y YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!